Cualquier político, funcionario, exfuncionario que haya incurrido en una conducta inadecuada debe asumirlo y enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley. Esa fue la respuesta de Cris López Alvarado, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, al cuestionarle cómo actuará su partido en el caso de que las cuentas públicas del 2016 arrojaran evidencias de malos manejos por parte de exalcaldes priistas. Y que esa política que se ha asumido a nivel nacional por parte del Comité Ejecutivo del PRI debe de ser la misma que nosotros habremos de adoptar aquí en Baja California. Y no solo en nuestro estado, sino en todo el territorio nacional, cualquier político o cualquier funcionario o exfuncionario que haya incurrido en una conducta inadecuada o en una conducta ilegal en el que haya cometido faltas debe de asumirlo y debe de enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley. López Alvarado dijo que la efervescencia social es una oportunidad para que los partidos políticos retomen el rumbo, corregir los errores y darle respuestas reales a la ciudadanía. Creo que este es un llamado a todos los partidos políticos para que todos retomemos el rumbo, el rumbo de lo que quieren los ciudadanos, el rumbo de lo que quiere la sociedad. Estas manifestaciones es contra todo lo que hemos fallado, todos los partidos políticos del estado de Baja California y de México. Hoy la sociedad está decepcionada de la política de los partidos políticos, de los gobiernos municipales, estatales y federales. La sociedad quiere respuestas y los partidos políticos tenemos que trabajar para darle las respuestas a los ciudadanos. Esto no es contra los partidos políticos, esto es una sociedad que se manifiesta inconforme y que entonces toda la clase política que desde mi perspectiva no ha llenado las expectativas de los ciudadanos, debemos de cambiar y transformarnos para estar a la altura de lo que demandan. El dirigente del Tricolor en Baja California se dijo confiado en que la experiencia, fortaleza y habilidades del PRI los llevarán a salir triunfantes en las elecciones de este 2018. En estos momentos el partido sigue preparándose y sigue fortaleciéndose para el proceso electoral del 2018. Como estoy seguro que todos los partidos políticos deben de estarse preparando para este proceso electoral que habremos de tener el año que entra. Veo muy difícil que haya alguno de esos partidos políticos que en este momento no se esté preparando y el PRI está haciendo lo propio convencido de que habremos de ganar las elecciones del 2018. En muchas otras ocasiones hemos perdido procesos electorales tanto desde presidencia de la república, gubernaturas y municipios y también ha sido la misma fortaleza y la misma habilidad del PRI la que a la vuelta de las siguientes elecciones lo ha llevado a ganar procesos electorales. Para California Medios con edición de Abril Ratos, Javier Cruz